el y y y ¿Cuál fue de 14 por litros por el mercado? Exactamente en 6.7 A 15, 16 Y en verano Baja más o menos ¿O quiere que hagamos un recorrido aquí? ¿Ya lo hicimos? ¿Cómo estás tomando? La segunda parte de la que se hace es agregarle, cambiar el... Aquí hay un salida ya Y aquí hay un salida ya Y aquí hay un salida ya Para cambiar los puestos Para no cambiar el puestos Para no cambiar el puestos Para el puestos Para la... Para el puestos Para el puestos El agua se ve bastante clara. ¿Esta planta de qué ingeniero? Bueno, necesito tomarle una foto.